5 frases que te ayudarán a ser mejor persona cada día Nunca renuncies a algo que realmente quieres, es difícil esperar, pero más difícil es lamentarse Mientras sigas pensando que vender es un tema de otros y no tuyo, tendrás ingresos limitados Sin hacer nada, ya te estás vendiendo Tú tienes todo el derecho a comprar y aspirar a lo mejor Quien te dice lo contrario se acostumbró a sobrevivir, pero no sabe lo que es vivir Si no disfrutas lo que haces, por favor, que esta sea la última semana haciéndolo La materia prima del emprendedor son los problemas, las crisis lo no resuelto Finalmente, él no vino a llorar, sino a vender pañuelos Frases como esta las estaré publicando todos los martes Saludos amigos y amigas de Máctimos Bye bye Hola amigos y amigas de Máctimos Mi nombre es Cristian Sedano Soy programador y diseñador Cuento con unos 18 años de edad Y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo También te invito a que te suscribas a mi canal Ya que eso me ayuda bastante También te invito a que compartas este video en tus redes sociales Para que de esa manera otros se beneficien como tú te has beneficiado También puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta Eso me ayudaría bastante Bye bye